. Dios es bueno. 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 Aunque me pase por el fuego. Dios es bueno. Aunque su voz sea como el trueno. Dios es bueno. Y solo a él la adoraremos. Dios es bueno. Dios es bueno, bueno, bueno. No todo es color rosa. Mas mi alma en él se goza. La prueba es necesaria. Mas el justo Dios no falla. Aunque esté afligido. Aunque estén quebrando. En peligro naufragando. Voy cantando que él es bueno. Aunque la guerra no florezca. Dios es bueno. Aunque afligido yo padezca. Dios es bueno. Aunque este mundo me aborrezca. Dios es bueno. Quiero menguar para que él crezca. Dios es bueno. Aunque me hunda y en el cielo. Dios es bueno. Sigo alabando al Nazareno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y solo a él la alabaremos. Dios es bueno. 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 Aunque me mate en el espero Sigo peleando como un guerrero Yo aprendí que no es mi suerte Ni el dinero, ni la fama, ni el yo quiero Solo sé que Dios es bueno 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 Bueno, bueno Dios es bueno Aunque yo no entienda Aunque no comprenda No quiero contienda contra él Porque él es bueno Aunque hayan espinas Tú no te imaginas que él va a ser Pues todo obra para bien Porque él es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Bueno, bueno Dios es 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 bueno Bueno, bueno, bueno Dios es bueno Él no te ha dejado Ni te ha amparado Jesús, estoy eterno Yo, su siervo Dios es bueno Me libra del veneno Me llama hasta el extremo Alabándose a su nombre Porque yo se muero A él sea la gloria A él sea la honra La magnificencia y el poder Porque él es bueno Más que bueno Más que bueno Yo soy su siervo Su guerrero Dios es bueno Aunque me maten En el espero Gracias por ver el video ¡Suscríbete!